Que es un pendejo, te tengo que dar, te pido mi amar No tengo nada, nada de dar, todo mejorá Si tú me faltas No tengo nada, nada de dar, te pido mi amar No tengo nada, nada de dar, te pido mi amar No tengo nada, nada de dar, te pido mi amar